Hola chicos, bienvenidos a mi canal Arantxa Games Hoy os traigo otro capítulo nuevo de YouTube Live Estoy aquí con Mami Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, 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 ¿qué pasó en el último capítulo Arantxa? Que nos mudamos ¿Nos mudamos? ¿Conseguimos cuántos suscriptores? 50.000 ¿Y además qué otra cosa pasó? Que tenemos novio Tenemos novio Bueno, Arantxa tiene novio, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, pues continuamos en la casa nueva, ¿no? Venga Vamos allá Continuar Continuar Vamos a ver qué podemos hacer en esa casa nueva Creo que me habías dicho que podríamos contratar una persona, ¿verdad? Sí, mira aquí ¿Ves? Eso es para contratar Ah, mira aquí, el próximo objetivo ¿Contratar un colaborador? Que eso lo vamos a sacar Que, mirad, aquí tenemos el nuevo objetivo que es Para contratar un colaborador debes tener una relación de muy buena amistad Y proponerle ser colaborador cuando estén los dos juntos en el mismo sitio Fíjate bien en sus habilidades como youtuber Ya que podrá crear él solito el contenido para el canal ¿Verdad? Pues genial Pues mira a ver a alguien que sea youtuber Y que tengas tú muy buena amistad Uy, Ernest, te odia, me parece, ¿eh? Sí Mira a ver Clay ¿Clay? No, Kylie Kylie Mira, Natasha, que quiere chatear, mire que sí Vale A ver si la podemos contratar a Natasha Uh, mira, este, que de repente siempre cumplimos y no nos damos cuenta ¿Canales a food? Claro, 50.000 Si, ya tenemos 55.000, chicos Oye, Arantxa, ¿qué te parece si nos ponemos ya, después de chatear con Natasha a hacer un vídeo? No vaya a ser que... Sí, pero después también tendríamos que hablar con ella que la tenemos ni food ni fan Es que no sé, ¿les miro los perfiles? Vale, perfecto Sí, sí, sí Es que si tiene que ser un youtuber Miráis de moda No va a ir muy bien No va a ir muy bien ¿Y Natasha? Natasha, voy a mirar Estilo de vida Estilo de vida Voy a mirar Paxton Paxton no podemos hablar No se puede contratar, no tiene el nivel de relación adecuado Ernest Ernesto Nada Es de videojuegos, pero... Este de moda Este de vida Este... No es youtuber, ¿no? No es youtuber Y este no es youtuber Pues el único que nos queda, me parece, es Ernest, ¿eh? Que es de videojuegos Vas a tener que recuperar la relación con él Es que creo que ahora no se puede hablarle a los que le tengas el diablito No me digas No se les puede hablar, pero hoy lo voy a intentar un poquito, ¿no? A ver, inténtalo, vamos a ver A ver ¿Cómo lo invitamos? A ver, inténtalo a inventar Y... Y dice... Y dice... Y dice... Ah, ¿no? Sí que te deja chatear con él Sí que me deja Pero es que no sube Bueno, espérate Tú chatea con él Y empezamos la relación ¿Qué te parece? Yo prefiero... Comer Comer Comer, sí, que tienes que comer Sí Para que todavía no me ubico, ¿vale? Soy nuevita y esto En pan ¿Por qué no compras comida, Arantxa? Mejor Porque me gasto el dinero y el pan Aprovecho que es infinito Es gratis, claro Porque así Pero se tiene que comer muchas veces, ¿verdad? Dale otra vez más Sí, lo estoy dando Y la última vez, ¿vale? Vale, ¿qué te parece si nos vamos...? Con eso se llena Bueno, se llena Se queda por la mitad, más o menos Sí, más o menos Y vete a dormir Y nos ponemos a editar un vídeo Para tener bombillas suficientes Perfecto Ahora que se levante Nos hacemos un vídeo ¿Qué te parece? Sí Y después contratamos ¿Hacemos un colaborativo? ¿O hacemos un vídeo normal? Es que ahora mismo no tenemos No hemos invitado a nadie ¿Invitamos a alguien? Sí Invita Mira la que estaba chateando Es un momento Que creció la barra de amistad Natacha Natacha Perfecto Perfecto Invítala Aquí además Invitar a casa Perfecto A ver si quieres Cuidado que es romántica, ¿eh? Cuidado que es romántica Gracias por invitarme ¿Qué tal estás? Estás perdiendo suscriptores, Arantxa Pídele ya mismo De hacer el vídeo colaborativo Venga A ver Colaborar, colaborar Hacer un vídeo colaborativo Ahora no me apetece Bueno, ¿sabes qué? Despedirse Adiós Tú no me sirves ¡Fuera! Venga, vamos a buscar a la otra chica Venga, vamos a buscar a la otra chica A la de moda Que me cae muy bien, de hecho Sí, te cae muy bien Y es mi mejor amiga A ver Ahí entra Vale Gracias por invitarme ¿Qué tal? Está muy bien ¿Y tú? ¿Te apetece hacer un vídeo colaborativo? Colaborar en un vídeo Sí, me ha dicho que sí Me ha dicho que sí Genial Tengo muchos juegos iguales Mira Uy, este no, Arantxa Que está muy mal No, no, este no A ver Ese, ese que está en verde Sí, ese sí Empezar Perfecto Ti, 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 ti Esto es lo de siempre Ah, no Es Ice Es que tenemos otra estación Pero bueno, sí Continuar Bla, 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 bla MC Bla, 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 bla Todo normal Todo corriente Venga No me importa el nombre Ni siquiera sé de qué va el juego Venga, chica Que perdemos suscriptores Que los tenemos ni food y fa A ver Muy bien Vamos a ver ya Saludo malón Debería haber puesto Saludo bailando Bueno, uno de los dos Saluditos, ¿no? Uy, este Comentario gracioso No sé para qué sirven Los amarillos ¿Será que nos dan más Experiencia o algo? O son los que proponen el juego Comentario cantando No, es que tendríamos Que acoger Comentario consultivo Comentario Este Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Eh 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 No hay Pues comentario De otro tema ¿No? ¿No? Sí Aunque deberíamos haber puesto el responsable Consejo Consejo Profesional Yo no voy a dar un consejo Ahí simple Yo doy un consejo Profesional Pues venga Ahora uno serio Comentario corto No Porque serio No Serio Serio Perdimos un poquito De suscriptores Porque no le gustan Que le digamos Cosas serias ¿No? Comentario Técnico Es que ni siquiera He leído La situación Amigos De habla Blink Se te han gastado todas las bombillas Pantalla de carga interactiva Bueno vale Ya sé Bueno ya te puedes ir a tu casa Y hacer lo que quieras O si quieres te quedas aquí Venga vamos a continuar Vamos a continuar Está por aquí Y ahora es cuando me desespero Que no me encaja nada Bravo bravito Pa Aquí 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 Estos son iguales Pero no me importa Así 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 Me ha salido fatal Pero no me importa Porque me Porque Venga que están esperando Los suscriptores Un video nuevo Uy mía He puesto Colaborativo Y 85% Interesa Entonces Pues venga Vamos allá Uy Arantxa Estás muerta de hambre Y reparar el ordenador Toda la vez Madre mía Venga a comer Yo no lo reparo Lo repara el técnico Madre mía Yo creo que además Deberías comprar comida Porque eso de que Comer pan Cada 3 segundos Arantxa Y No beber Voy a beber un poquito ¿No? Perfecto Y después A comprar comida En cuanto lo repare Por favor Comprar comida Me lo acabas de decir Y lo acabas de reparar Bye señor Debería esperar A que terminara De subir el video Ya podemos comprarlo Mira mami Porque se acaba De subir el video Y si promocionamos El video un poquito Eh si Lo vamos a promocionar ¿No? Claro Uy no me deja este Hashtag Eso queremos Que nos deje Pero no nos deja todavía Hashtag Es que Tenemos que estar En otra Que es una mansión Ah vale En la que nos sigue A esta casa Venga Nuestro objetivo Ahora es comprarnos Un ordenador Y tenemos que contratar Un colaborador Arantxa Eso no puede ser Eh Primero contrato Al colaborador Me da igual Sabes Ya que estoy Voy a hablar con ella ¿No? Me está poniendo De los nervios Lo que pasa Con el que tienes Que chatear Es con el que Sabes de videojuegos ¿Verdad? Es que con el de videojuegos No nos llevamos muy bien Oh se me ha olvidado Mirar el play free Para saber De que hablar Oh Estoy así Asada Eh Igual que yo Vale Le tengo que hablar De las cosas Que a mi me gusten Bien Pues venga Vamos a comprar comida Arantxa Venga chica Estás ahí arriba Baja Baja Venga Baja Baja Corre No sabes correr La chiquilla Venga 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 A ver Comprar Comprar dos o tres Arantxa Así ya no vuelves Mira compra también Hot dogs Hot dogs Y ensalada Ya está Ensalada Pero con dos Comprar dos o tres También Arantxa No uno Claro Así ya tenemos Comida suficiente Venga ya está A ver Uh Pizza Pero vale quince No me parece que no Me parece que no Bueno pues A comer Ahora si Comida comida Si Y luego dormir No Ensalada Ensalada Perfecto Bien sano Y luego dormir ¿Verdad? Si Perfecto Oye no tienes muy contentos A tus suscriptores Ahí arriba Pero bueno Necesito un colaborador Oye Arantxa Oye Arantxa ¿Por qué no Intentamos hacer Contacto con ese Que no Que no le caemos tan bien? No porque Una relación De nuevo No 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 Otra vez no Porque cuando Ellas quieran Hablar de videojuegos No sé por qué Voy a hablar Si tendría que hablar De fama ¿Qué dice? Madre mía No entiendo Como haciendo videos Tan malos Te sigue tanta gente Yo lo flipo Te dice Ignorar 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 Gracias Subscriptores Jugar a videojuegos Es cosa de Dios Me tienes hasta Las puntas De los pelos Despedirse Si Buscas otra Porque si a ella No le gustan los videojuegos ¿Cómo vas a ser tu colaboradora? ¿No? Mira Arantxa Aquí Has llegado al millón De visualizaciones Ahora me toca Llegar al millón De suscriptores Me falta mucho Bueno Tienes 62 mil Si Pues bueno 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 Vamos a ver Si conseguimos un colaborador Arantxa Podemos buscar alguna otra persona ¿Podemos buscar alguna otra persona Además de los que están aquí ¿O no? Tendríamos que hacer amigos ¿En dónde? Por ejemplo Aquí No Tendríamos que ir al calendario Que pone 31 Y tendríamos que elegir A dónde ir A una fiesta ¿Y podríamos elegir una ahora mismo? Sí ¿Qué te parece si vamos? Sí En almas Le damos si queremos ir Por ejemplo A la primera mami Cocktail party ¿Te parece ser? Sí Bueno Vamos Conseguir entrada Hay que comprar entrada Hay que ir formal De negro ¿Tienes ropa negra? Voy a mirar Ay Formal Señorita Normalica Aquí Creo que era A ver Cambiar de ropa Vale Perfecto Ese es tu armario ¿Verdad? Cambiar de ropa Creo que he puesto Ahora no puedo Lo siento Mira a ver si tienes ropa negra Por favor Ropa negra Tengo esto negro Pero no sé si tendré Ehm Necesito una falda negra Vale ¿Aceptar? Ehm No gracias Ahora no puedo Tengo que comprar ropa negra Si no te diría que sí La verdad Porque necesito un colaborador Que no puedo hacer muchas cosas a la vez ¿A que no? Vamos a ver Vamos a ver Donde está la tienda Shop Shopping O pink shop Al revés Ehm En ropa formal En ropa formal Venga En sombreros A sexo Pantalones No hay faldas Pantalones Si O los pantalones también venden faldas Si los pantalones también venden faldas Mira Falda negra de mujer Falda negra de mujer Y es formal Y es negro Perfecto Pero también necesitas algo de arriba que sea formal Porque lo que tenías no era formal Ya Vamos a buscar alguno que sea formal aquí Pero tiene que ser negro además A ver si hay alguno negro Mira negro y formal Arancha Negro y formal Súper guapa Voy ahí Los zapatos tienen que ir a juego Acabo de ver unos que son formales Más arriba No más arriba Bueno los que tienes son formales Arancha Si Pues nada No gastemos No gastemos Menos gastar Venga A vestirse Que hay que conseguir Urgente un colaborador Arancha Urgente Urgentísimo Vale Vale A ver Vamos allá Vamos a ver la camiseta negra Ahí Esta monita Ay que mona Que mona Creo que nos la hemos puesto Y nos hemos puesto una gris Oh Oh Ahora tenemos unas En estas botas Y también necesito unas gafas Unas gafitas Las gafas son formales Arancha Si Esas no Las otras Las negritas Esas Que tenemos que ir todo a negro Y quítate el collar Que no es negro Lo quitamos verdad Si No hay otro Ah perfecto Ya esta Oye si que pone que es formal eh Si Sería un punto más 5 Va a ser formal Perfecto Ya estas lista Pues venga Tenemos que conseguir la entrada A ver Vamos a buscar No asistiré Conseguir entrada Asistiré Vale Pues ya esta Mamá Que te parece Si comemos Y dormimos Hay que llevar energía Verdad Si Comer Uy ahí viene tu novio Hola Arancha A ver que dice Espérate que coma Hola Arancha Quiero hacer un video Pero no se como grabarlo Necesitarlo Puedo hacerlo tu y lo subes Vale voy a ver que consola es Porque yo creo que se Ay esta enfadado tu novio Arancha Vas a tener que hacer algo eh Entienda comer Se ha ido Se ha ido tu novio muy enfadado Arancha que hacemos Recuperamos la relación O hacemos O nos vamos con esta chica Eh Recuperar la relación Dile que no gracias Que ni te conozco papi Mira Que te invito a una fiesta A tu novio Si Vale vale Claro Pero no se considera Con el evento no En jugar Hoy Ya estamos preparadas No hay que ir formal no Yo me voy así Para no cambiarme de ropa Muy bien pensado Así ya cuando volvemos Vamos al otro evento Vale Si es que es ahora No me acuerdo que día era Uy yo tampoco No presto atención Creo que no lo decía Ah vale Es sorpresa Siempre ¿Y dónde está tu novio? Ah mira aquí está Paxstone Vamos a bailar con él Y después de ser apasionadamente Como siempre hacemos Oye Acabé de ver una chica Que es muy parecida a mi ¿Si? Si Mira esta Adiós novio Ay mira Arantza No quiere No quiere besarte Oye Porque estar aburrido Filtrearlo Un poquitio Estaba un poquitio Y ahora sí Y ahora sí ¿Verdad? Pues le damos un abrazo Tal abracito Mira así ¿Eh? Y ahora sí Cuando se llene esa Le pedimos relaciones ¿Besar? Sí Uy Corazones Qué guay Arantza A ver ¿Vuelve a tocarle? A ver A ver Eh Besar Pedir la relación Pedir relación Sí Sí Vale Se vuelven a ser novios Es que antes como Ay están enamorados Bueno entonces ahora sí Que un beso de amor ¿Verdad? Eh Beso apasionadamente Que no nos sale Pues un beso Normal Besar Perfecto Qué guay Pues nada Nos vamos a casa Ya hemos recuperado La relación con el novio Sí Pero es que tenemos que Hacer amigos Mami Es verdad Chica Esa chica me cae Creo que bien Esta ¿Podemos ver su perfil? Ver perfil No No Esta no es No es youtuber Arantza Ay Qué pena Pues tenía Es que 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 tenía Sí Vamos a mirar Creo que es un chico Chicos No hay aquí Ninguna persona Que Chicas no Chicos Que sea youtuber O que Solo estás tú La youtuber Youtuber Samos Suyer Creo que ese chico De verdad Lo conozco Este de aquí Sí Me parece que no hay nadie Arantza Esta chica de aquí Tampoco Ah no Este es el Esta chica de aquí Esta chica No En este evento No hay nadie Que sea youtuber Arantza Pues nos vamos Nos largamos Lo voy a hacer de aquí Nada Arantza Aquí no hay éxito ¿Nos vamos? Sí Ay Espera que nos quedaron Estos dos de aquí Ay Aquí hay otra chica ¿La has visto? Sí A ver Perfil Mira se llama María No Pero no hay youtuber Oh que pena Es un hombre Y una amiga nuestra Sí Qué lástima que no es youtuber Si no la contratábamos Como colaboradora ¿Verdad? Oh Bueno Pues nada Nos vamos a casa Porque aquí no hay Posibles colaboradores Eso es evidente Ya me marcho Bye bye Luego nos vemos Mira Ahora terminamos De chatear con Natasha Y luego la invitamos a casa Y después Cuando tengamos El dedo hacia arriba Podremos contratarla Como colaboradora Porque es youtuber Uy No, no Ahora no Ahora no te quites Sigue, sigue, sigue ¿Seguimos chateando con ella? Sí Chatear Y luego La invitamos a casa ¿Te parece bien? Y invitar a casita Bien Necesitamos por frente Un colaborador Mira dice que Tener amigos como tú Es genial Pues nada La invitamos a casa Bien Invitarle a casa Estamos a tope ya Invitar a la casa Invitar a casa Espérame aquí Mira ya está aquí Ya voy Gracias por invitarme Hola Arantan Vamos a ver Decidir Ver perfil Hablar de citas Hablar de fama Hablar de co Ver perfil Ver perfil ¿Y cómo la invitamos Para que sea nuestra colaboradora? No se puede contratar No tienes el nivel adecuado Ah tal vez tengamos que tener este a tope de amistad Sí Pues vamos a subirlo ¿No? Pues charlemos 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 con ella Por ejemplo Charlemos de fama De citas No de citas también podría ser Porque es coqueta Ah sí Bueno pues ¿Y qué más podríamos charlar con ella? ¿De qué más? A ver Hablar de YouTube ¿Qué te parece? Hablar de YouTube Claro porque Siempre que voy Siempre que voy apurado de dinero Pillo algo Algún trabajito temporal Bueno ¿Eh? Mira está creciendo la relación Pero va a tardar ¿Eh? Y si la invitamos a algún evento ¿Esas cosas existen? Sí Hablar de yates Hablar de yates De yates De yates Es coqueta Vamos a ver Sí le gusta Ojalá pudieras hablar Una fiesta en un yate Dice Pero no tengo ni para celebrar Una fiesta en mi piso Bueno poco a poco Tú tranquila Se llama Natasha ¿verdad? Sí A ver vamos a ver el perfil No vaya aquí Natalia 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 Oye ¿Y algo más le podemos ofrecer Nosotros para ganarle A su relación? Nada más ¿no? Pero mira cómo charlan Bueno Poco a poco Sí Va a costar esto Voy a hablar de moda Un poquito De moda Ya Pues mira Son feos los zapatos Que llevas Eh Sin los vender Ni nada No te preocupes Si no te gustan No te gustan ¿Verdad? Ya Claro Qué gracia Es que con eso Baja la relación Un poquillo No ha subido Ha subido Sí Porque fue sincera contigo Y tú no te ofendiste ¿Qué te parece? Lo mejor de todo En el mundo Es la moda Pues sí Mira Mira está contenta Ya tienes una buena relación con ella Le pedimos ahora A ver si nos deja Vamos a ver el perfil No Se va a ver que esto tendría que estar a tope Arantxa Así que tenemos una dura tarea aquí Cachis Venga sigamos hablando con ella De moda por ejemplo Lo mejor de todo en el mundo En la moda ¿verdad? Y hablemos de cursos No creo que le gustó ¿Verdad? No, no Colaborar en un video Si colaboramos con un video Igual crece nuestra relación ¿O no? Y de paso hacemos un video Que estamos muy mal muy mal Muy mal Uy Arantxa Uy Arantxa Estos juegos Estamos anticuados Si siguen más para allá Ya sabes que va a haber más antiguos Pues compramos un juego Antes que nada Arantxa Por favor te lo pido ¿Aquí? Sí El de compras Y nos vamos de compras Y compramos un juego A ver cuál encuentras Arantxa Y ahora vamos a mirar un juego A ver el top ventas Mira a ver cuál es el más vendido Top ventas Y compramos ese Mira Este El de Australia ¡Olé! Tiene 5 estrellitas amarillas ¿Lo ves? A ver Esto como esto Un momento Bueno Bueno venga vamos En comprado Pues ya está Vamos a esperarlo en casa Y justo Aparece Creo que ha aparecido Un nuevo juego a la venta Justo cuando acabamos de comprar uno Mira como juego Bueno no importa Después lo compraremos ¿No? Ya Mira ya está Mira ya está el juego aquí Así a ver si podemos hacer ya la colaboración Vale En clic a leer la chica Le decimos a la chica Colaborar en un video Colaborar en un video Ahora no me lo puedo creer No me lo puedo creer Quizá en otro momento Yeah Mira me dejó Ahora le he dado otra vez Lo dejamos para más tarde ¿Vale? Eso Si lo dejamos para más tarde De acuerdo Aquí está nuestro juego ¿Verdad? Bien De reputación Pues empezamos Este no le decimos nada ¿No? Todavía no Vale pues Después cuando terminemos Le decimos que sí Cuando terminemos Un video colaborativo ¿Verdad? Genial Pues nos van a ir los suscriptores Arantxa ¿Eh? Si Hoy le tenemos que decir Que sí o que no Dale que sí Si, si Que tenemos que subir La relación Vale Pero primero hay que ir Lo mejor de todo En el mundo de moda Vale pues Creamos el video Aunque el video También se puede parar ¿Eh? Ya Pero necesitamos Urgente un colaborador Arantxa Urgentísimo ¿Verdad? Vale Perfecto Vámonos 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 Corriendo Hacer ese video Porque caro Hola 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 En 3 89 Hoy mira Uno de esos mensajes Al revisar el último video Que acabas de subir Te das cuenta Que hay un fragmento Del video Que se escucha mal No se nota demasiado Y arreglarlo Te llevará un rato ¿Qué deberías hacer? ¿Ya queda bien? Ufff Que mal Bueno Pues nada Mira has perdido Un montón de suscriptores Arantxa Una barbaridad No podemos permitirlo Arantxa Esto no puede ser Que no salga otra acción Y que pongamos al revés Por favor Mira vamos a comer Una ensaladita Yo creo que las dos eran malas Porque llevarte un rato Arreglándolo Eso es malo Oye Y si nos vamos a trabajar Mientras tanto Ya somos dinero Porque estamos también Trabajar Este es de 100 De 100 Bueno de 100 De 100 De 100 Claro Que no se ni de que íbamos a trabajar Ahí me pone De Junior De Gamer Junior Creo que es Arantxa Ay mira Vamos a ver Aquí lo vamos a promocionar Pero ya Ay no me dejó No me había tiempo promocionarlo A la de Chuu A la de Free Ay no me dio tiempo promocionarlo Promocionar Rápido Y nos vamos a trabajar nuevamente Trabajamos Estamos un poquito reventaditas Ahora cuando venimos dormimos ¿Qué te parece? Mucho Mira viene cansada Duerme como si no hubiera un mañana Eso Y luego te comes un hot dog Y ya está Y ya está Y a buscar colaborador Arantxa ¿Verdad? Sí Vamos con Natasha Sí Natasha Natasha Que es la que tenemos Ah es verdad Es con Natasha La que tenemos una buena relación Chateamos un poquito con ella Chatear Y luego la invitamos a casa No Solo chatear ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si fallamos en chatear No fallamos nunca Y si no Y si fallamos en cuando Si la invitamos Baja la relación Entonces es mejor chatear Que también te sube Una buena estrategia Pues venga Vamos a hacer una cosa Vamos a chatear con Natasha Hasta que tengamos la barra verde Y la vamos a invitar Para que sea nuestra colaboradora A ver si lo conseguimos Ahora venimos Sí Chicos vamos a intentarlo No prometemos nada No prometemos nada Vamos a seguir chateando con Natasha Venga La invitamos a casa ¿Vale? Espérame aquí Mira ya está aquí Gracias por invitarme Gracias por invitarme ¿Qué tal estás? De nada Contratar como colaborador ¿Sí? Sí Está la opción ¿La contratamos? Sí A ver si quiere Contratar, contratar, contratar Si quiere Uy, pero esto vale 886 al mes, Arantxa Son al mes, no al día Pero no tenemos Ahora no nos lo cobra, ¿verdad? No Segura Segura Podemos Pues contratada Ay Ya tenía mi primer colaborador para el canal Y mi primera función como jefa Debía ser enseñarle todos los pasos Para subir un vídeo en el canal Con esta ayuda extra del colaborador El canal subiría aún más rápido Ay, que guay Mira Vídeo de colaborador Selecciona el colaborador Y pidele que haga un vídeo Vale Y selecciona el tipo de vídeo que debe hacer el colaborador Vale, pues venga En Hacer vídeo Hacer vídeo Ahora vamos a ponerle el mejor que tengamos Uff No tenemos mucho Este era el arte más famoso Pues, ¿qué te parece si hacemos un gameplay de eso? Gameplay Perfecto Pues venga Empezar Como para que empiece y aprenda, ¿no? Sí Pues nada Sí, así Tu colaborador, ¿qué dice? Tu colaborador puede hacer los vídeos de forma automatizada Encargándose de todo Veamos cómo se las apaña haciéndolo él solito el vídeo Pues nada Automático A ver cómo se la apaña Venga ¿Quieres chatear? No, porque va a... No, vamos a... Ah, no, porque él está en la otra consola Entonces... Ah, es verdad No está utilizando el ordenador, ¿verdad? Sí Pues genial Oye, ya tenemos a nuestra colaboradora Trabajando Espero que le haga bien eso Bueno, pues nada A ver cómo termina el vídeo Y... Y bueno Ya lo he terminado Lo tienen que editar ahora Uy, es muy rápida tu trabajadora Esta es tu colaboradora, ¿eh? Sí, es que se le da muy bien hacer amigas Yo lo veo Cosas y muchas cosas Pues mira ¿Por qué no nos comemos un hot dog? Nos vamos a dormir Y cargamos pilas Para cuando tu amiga termine, ¿vale? Y veamos cómo ha salido su vídeo Vale Señal Está trabajando Dormir y chatear después Claro A tope de las dos barras Y ya Tu colaboradora ha terminado el vídeo Ay, vamos En click ale El resultado del vídeo Ay, vamos a ver qué tal lo ha hecho Mira, ha hecho un récord a ti ¡Olé! No está más por ser su primer vídeo A ver ¿Qué dice ahí? Esta es la puntuación del vídeo de tu colaborador Madre mía Ahora podemos decidir publicarlo o no Ok Entonces se lo publicamos Sí, es que no nos dan a la gente de no publicarlo Es verdad, ¿no? Vale Recuerda que siempre puedes controlar los pasos De escoger juego y la configuración del vídeo Para que hagan tus colaboradores Ah Y trátalos bien Que no querrán trabajar contigo Vale, vale, vale Gracias por el consejo, ¿no? Gracias Ya te doy los consejos que ella Bueno pues Estamos a tope de energía Vamos a ver qué tal sale este vídeo Creo que mientras tanto nos vamos a ir a trabajar ¿Qué te parece? Genial Porque necesitamos dinero Hay que pagarle al colaborador Yo quiero que nos vuelva a salir la opción ¿Sabes de qué? De que el trabajo sea Que nos paguen 100 Ah, claro Que nos paguen más del trabajo Exacto Mira tu colaboradora está bailando Porque está contenta ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué guay! ¡Ole! Si está contenta es una buena señal Pero si nos resta la despido No, ¿cómo la vas a despedir? No, no, no Bueno, nos ha costado un poquito por ser su primer vídeo Claro Pero si al segundo nos resta Bueno Vamos a promocionar el vídeo ¿Vale? Para ayudar con una ayudadilla De momento no nos resta Genial Pues bien Ganamos views, suscriptores Y tenemos nuestra primer colaboradora Mira como juego Mira como juego Tenemos aquí Genial Bueno chicos Yo creo que aquí lo vamos a dejar por hoy Sí Tenemos que conseguir bastante dinero Para poder pagarle a nuestra colaboradora Y también comprarle un ordenador Para que trabajemos las dos juntas ¿Verdad Arantxa? Sí Bueno chicos Esperamos que os haya gustado el vídeo Y hasta el próximo vídeo Sí Ah chicos Pero antes de que os vayan No os olvidéis de Darle a like Suscribiros Compartir este vídeo con quien vosotros queráis Y darle a la campanita Para que cuando subamos un nuevo vídeo No os lo perdáis ¡Chau! Adiós, adiós Espada de diamante contra picos de diamante ¡Ya! ¡Ya! Toma Espada de diamante contra picos de diamante ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ajá! ¡bbe! ¡Gracias!